Hola amigos de Mascota Moda, siempre buscando soluciones para los problemas que ustedes tienen todos los días con sus perros, gatos, conejos, hamster. Hoy les quiero presentar a Kyler. Kyler es un profesional de la peluquería canina, muchos años de experiencia, trabaja en Pets Republic, en Tumbaco, son quienes nos invitan hoy y nos permiten hacer este video para ustedes. ¿Por qué me vine hoy a Pets Republic y por qué estamos con Kyler? Porque les queremos hablar de cómo cuidar correctamente el pelo de su mascota. ¿Qué deben hacer todos los días, todas las semanas y todos los meses para que el perro se mantenga así, perfecto, con un pelo brillante, sedoso, limpio, que huela bien? Yo siempre he sido un creyente que un perro que está bien mantenido es un perro que es mejor aceptado, que tiene un mejor comportamiento y que pueda acompañar a su dueño a todas partes. Hoy específicamente vamos a trabajar con Furminator. Furminator, una marca triple A que ya encuentran en Mascota Moda para todo el cuadro. Pero sin más carreta, vamos a hablar. Hola Kyler, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo he pasado? Sí, hombre. Kyler, cuéntanos, para mantener un perro en casa, para tenerlo bien, ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo debemos hacer el mantenimiento de un pelo? Claro, lo importante es que tengamos las herramientas indicadas en la casa, porque a veces le llamamos a la peluquería, muchas veces no nos percatamos que los perritos hay que peinarlos semanalmente, hay que tratarles el pelo, entonces, pero posiblemente deberíamos tener por lo menos lo básico, que haría una peineta, un rastrillo, una raqueta y un Furminator. Este sería el kit básico para mantener un perro. Una rasqueta, una peinilla, un sacapelos, digamos, y un carnador. Exacto. Ya. ¿En qué orden deberíamos usar estas herramientas? Deberíamos usarlo en el orden que, por ejemplo, primero le peinamos al perrito, sacamos todo, o sea, lo que más podamos de pelo, el pelo que ya esté prácticamente afuera. ¿Esto tú recomiendas hacerlo cada cuánto? Lo ideal sería, o sea, por lo mínimo, tres veces a la semana. Ya. Si se puede peinar todos los días, dependiendo también el manto del perrito. Hay perros que tienen el pelo lacio y se le enreda mucho más rápido. Hay perros que tienen mucho pelo, como razas grandes, las huskies, todos esos perritos que tienen bastante pelo, entonces, por lo menos hay que pelearlo una vez a la semana. Y ahora que estamos en temporada de verano, que hace calor, entonces comienzan a botar full pelo, comienzan a botar el undercoat, que es el pelo que el Fulminator nos ayuda a retirar más rápido, fácilmente. Entonces, en el ideal, hablando de un mundo perfecto, esto deberíamos hacerlo todos los días. Exacto, todos los días, por lo menos. Perfecto. Ya una vez que hemos pasado el cardador, que hemos sacado el pelo, ¿qué sigue? Utilizamos la peinita. Entonces, de manera hacia abajo, peinamos toda la parte del perrito, esta parte de acá abajo, y sacamos el exceso de pelo que ya estaba afuera. Entonces, luego, con el Fulminator, lo pasamos en forma suave. Es un cepillo que de verdad ayuda bastante, no maltrata, que es muy importante. Muchas veces la gente dice, no, no le quiero pasar a ese cepillo porque tiene unos dientes bastante fuertes, y me da pena maltratar a mi perrito. Estos cepillos no maltratan para nada, porque están hechos, primero, para la comodidad del perrito, y tanto la comodidad del dueño, porque así ves, es ergonómico, se acomoda la manito, o sea, es fácil secar el pelo. Entonces, es algo que de verdad ayuda tanto como a la mascota como al dueño. Ya, perfecto. Si el perro tiene motas, si está ya comenzamos a hacer nudos porque nos descuidamos un poco, ¿qué hay que hacer? Primero, deberíamos utilizar este, que es un desmotador. Entonces, lo utilizamos de esta manera, hacia afuera, hacia adentro, y él va, como tiene unas hojillitas, va a cortar todas esas motitas que están dentro del pelo, de manera hacia afuera, suavemente, porque no queremos maltratar al perrito. Entonces, hacemos de esa manera, y aquí va quedando el pelo que está enredado, o las motas que ya están hechas, porque primero comienza con un enredo, y luego se hace una mota más grande. Ya. Si hacemos esto, el cepillado diario, sacar las motas una vez por semana, sacar el pelo muerto una vez por semana, ¿se hace necesario venir a ver un profesional para el mantenimiento del perro, o en ese caso ya no sería necesario ir a ver el profesional de peluquería canina? Sí sería ideal que vinieran, porque, por ejemplo, solo usted está haciendo un mantenimiento del manto. Ya cuando usted viene a la peluquería, es algo más específico, se le mantiene el pelo, se le aplica productos que ayuden al crecimiento, al mantenimiento del manto como tal, si son de pelo corto, pelo largo, indiferentemente, es algo muy importante. O sea, es algo que hay que crear conciencia, que los perritos necesitan ir a la peluquería. ¿Por qué? Porque muchas veces en la casa no tenemos tanto tiempo, o sea, solo le pasamos el cepillo rápidamente, pero el peluquero va a tener específicamente el tiempo necesario con el animal para poderle, o sea, tratarle el manto, quitarle el pelo muerto y todas esas cositas. ¿Y esto cada cuánto? Lo ideal sería una vez al mes llevarle a la peluquería. Pero en la casa deberían tener una, deben tener un horario, porque es menos de tener en la mañana, pasar el cepillo, en la tarde, la hora que tengan tiempo. Pero nunca olvidar a los perritos, porque muchas veces les traen, y los perritos están full de motas, o están enredados, o muchas veces les llevan a caminar y tienen esas cositas que se les pegan de las plantas, entonces hay que sacarle todas esas cositas. A mí de Fulminator me encanta algo, y es que si ustedes están confundidos de cómo hacer el mantenimiento de su perro, en todos los cepillos se encuentran el orden en que debemos hacerlo. Los productos para mantenimiento diario, los productos para mantenimiento semanal, e incluso productos profesionales para el mantenimiento mensual, porque son cepillos que se usan en el mundo entero, por familias, pero también por profesionales. En todas las peluquerías del mundo, ustedes van a encontrar productos Fulminator. Entonces ya saben, vamos a retomar lo que nos decía el amigo Kyler, hay que tener una combinación, todos los días dar un mantenimiento básico, que es peinar el perro, pasar la carga, dependiendo del tipo de pelo que tengan, una vez a la semana desenredar, sacar pelo muerto, y una vez al mes un buen baño ideal, con un profesional, y en lo ideal en Pet Republic, que es quien nos está recibiendo hoy. Entonces amigos, muchas gracias Kyler, les recomiendo cepillos Fulminator, pensados en su compodidad, pensados en la seguridad y tranquilidad del perro, y siempre nos organizan ellos mismos para que no tengamos que pensar. Nos van a decir que debemos hacer en cada etapa del mantenimiento. 24 horas en todo el Ecuador, toda la línea disponible, nos vemos pronto. Chao, chao.